¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más. Y bueno, hoy les traigo un haul de pestañas de Shein porque sé que el primer haul de pestañas tuvo mucho éxito aquí en mi canal. Les gustó bastante. Pedí más pestañas en Shein, así que vamos a comenzar con este haul. Recuerden que me las voy a estar probando en los ojos para que ustedes vean. Recuerden que yo tengo el ojo pequeño, entonces no pido pestañas que sean muy dramáticas porque mi ojo es pequeño. Así que trato de pedir modelos que sean naturales. Me borró el primer videoclip donde les comentaba que el primer modelo que pedí son estas pestañas que aquí dice Majefi, algo así, ha de ser la línea. Y pues estas están hermosas. Empiezan de menos a más y la verdad da un efecto súper bonito en el ojo. Este es el primer modelo que pedí. Las segundas que pedí son estas. Están súper bonitas. También tienen unos pelitos como que unos largos, unos cortitos, unos largos, unos cortitos. Y vienen de menos a más. Se van incrementando y están despeinaditas. Están súper bonitas. Se ven súper naturales. Estas ya las usé y se ven súper naturales. El tercer modelo que pedí son estas de tres nada más. Y estas vienen despeinadas. Traen cabellitos por todos lados. Vienen súper súper despeinaditas. Están preciosas también. Este efecto me encanta mucho. Están preciosas. El siguiente modelo me encantó bastante. Creo que fueron de las que más me gustaron. Y es este efecto que también está súper despeinado. Viene de menos a más y te da ese efecto gatito. Está súper bonito. Están preciosas. Estas me encantaron. Ya las usé y me encantó. El último modelo vienen como más en grupito. Pero también vienen de menos a más. Están preciosas. También me encantaron muchísimo. Preciosas, preciosas. Estas que son de 10. Me costaron como 60 pesos ya con mis puntos y con un cupón de descuento. Recuerden siempre usar un cupón de descuento y juntar puntos cuando van a comprar ahí en Shein. Estos paquetes les convienen mucho a las que son maquillistas porque vienen muchísimas pestañas. Y bueno hermosas, hasta aquí el video de hoy. Yo les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye.